¿Cómo has estado por allí? ¿Canción? No sé yo, ¿eh? ¿Qué decirte? ¿Canción? Bueno, yo creo que esa es la última que te pondría, o sea que, pero bueno, he de decirte que yo a lo que vengo aquí es a pasármelo bien, a disfrutar de mis compañeros sobre todo porque estas noches son para ello y bueno, luego si cae alguna nominación pues yo contento y sobre todo porque mi equipo se lo merece, no ya por mí, sino por Tato La Torre que es productor de mi disco, toda la gente que ha puesto su granito de arena, porque en un disco por ejemplo hay un montón de gente, ¿no? Que ha puesto mucho tiempo, entonces si hay alguna nominación pues es por ellos, ¿no? Bueno, mañana se estrena la colaboración con Neil Moliner en Soldadito de Hierro, cuéntanos cómo ha sido trabajar con él. Ah, súper guay, ha sido una de las cosas que más ilusión me ha hecho porque somos amigos, muy muy amigos y entonces cuando él me dijo que sí quería cantar esa canción que además es mi favorita de Neil, pues para mí era un sueño y bueno, vamos a estrenarlo a ver qué tal lo recibe la gente porque la canción ya es un éxito y la gente le gusta mucho. Espero que la gente, los que escuchan a Neil, pues le guste más cuando la cantamos los dos juntos que cuando la canta él solo, pero bueno, es complicado porque esa canción tiene muchísima alma y él solo lo hace muy bien. Bueno y ahora que Incendios está haciéndolo muy bien, está en las listas de ventas bastante potente, aún así, ¿tienes alguna cosita que estés preparando por ahí? ¿Va a haber alguna sorpresita en conciertos? Pues he de decirte que, pues eso, mi cabeza ahora mismo está todo en los conciertos, estoy muy contento, ahora empiezo ya toda la semana con todos los ensayos con mi banda y bueno, va a haber sorpresas, claro, lo que intento siempre es que la gente cuando venga a mis conciertos hacer una mezcla entre pasárselo bien y sentir la música y entonces pues espero que haya sorpresas, que no te puedo contar, pero que habrá seguro. Muchísima suerte esta noche, Dani, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias.